En este canal, en América, ¿hay un programa parecido al tuyo, a PNP? No, 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 no hay un programa parecido al tuyo, casi igual. Uno se llama TV Robada, que va los lunes, Diego Beers, que nos ha hecho un plagio y va a tener que rendir cuentas por eso. Yo sé que te rompen mucho los de televisión registrada, Raúl, pero sentí que te robaron. No, me da pena, ¿sabes por qué? Me da pena porque cuando no sé capaz de crear, aunque sea hay que chorear creativamente, ¿entendés? Pero copiar exacto, ¿cuál es el...? Sentís que es un choreo medio desleal. No, me parece que no es necesario, me dio pena. TVR, TV Robada, es un chiste. Decimos que nos plagia, así lo entiende el más importante estudio de abogados que hay en la Argentina, por eso creemos que el juicio lo vamos a ganar. Televisión registrada sigue ganando, gana en todo, no solo en audiencia, también le ganó a Perdona Nuestros Pécados. GP Producciones, la productora de Los Portales, le había hecho juicio a la productora de Diego Birch, o al nombre de Diego Birch directamente. Es a Diego Birch, no a la productora. Sí. Por el programa TVR lo consideraban plagio de PNP. La Cámara rechazó por unanimidad, digamos, los reclamos de GP. Y la verdad es que me parece, me parece lo mejor, lo más correcto. Digo porque hace un mes hubo un fallo en primera instancia y todas las revistas se apuraron a decir, ganó el juicio Portal. Y ahora está el fallo definitivo donde lo gana Birch. Esta semana y luego de un juicio de seis años, la Corte falló en favor de Raúl Portal contra TVR por copiarle PNP. Ahora entiendo, TVR no era televisión registrada, era televisión robada. Parece que de llamarse TVR va a pasar a llamarse TVRPOA. Sí, televisión registrada por otro antes. La Cámara dijo que no es una copia TVR de perdonar nuestros pecados. Eso fue lo que dijo la Cámara y bueno, es así y aparte tenemos el fallo judicial y la Cámara es contundente, no hay plagio. Portal le ganó el juicio en primera instancia a Birch por plagio. Las pericias fueron terminadas, 100% determinado en que es plagio. O sea que es muy difícil remontarlo. Y con tres peritos en contra, la Cámara es contundente, no hay plagio. O sea que es muy difícil remontarlo. Y con tres peritos en contra. Bueno. Claudio Morgado. Sí. Televisión registrada o PNP. PNP, el otro es un asbano. Adictos al encierro y al sillón. Adictos a su rol de ser espectador. En un mundo cuadrado y a color. Nosotros tenemos, ya somos, nos recibimos la tienda porque tenemos nuestra fotocopia. ¿Tenemos nuestros Dungeon Ford? Si me hubo dicho, sería una chotocopia, porque es una copia chota. Che, ¿se puede proponer participantes? Se puede proponer participantes, sí. Porque si uno conoce un imitador muy bueno, ¿puede proponerlo? Dale. Yo conozco un productor que se llama Diego Birx, que es un imitador extraordinario. Lo puedo proponer. Y cuando juguemos con imitadores, lo podemos invitar. Perfecto. Lo podemos invitar a Diego Birx. Diego Birx. Y le digo al chavo que tu productor también tiene su día de gloria, Birx. Porque le ganó el juicio a Portal. Yo estoy de acuerdo con el fallo, a mí me parece que no son iguales los programas. Sí, sí. PNP era más entretenimiento. El otro empezó a bajar línea a partir de las imágenes. Me parece que le di una vuelta de tuerca al TVR, independientemente. Era el TVR que a mí me gustaba. Empezó con humor de Raúl Portal con PNP, después le robaron la idea e hicieron TV registrada. Esto es hacer un programa en base al trabajo de otro. Pero ¿a qué vive esta? Por tanto, no sé si les... Era el TVR que a mí me gustaba. Aquel TVR era el que me gustaba. Ahora ellos, si te ve registrada, te están haciendo la guerra. Mejor, mejor, mejor. No te puedo decir por qué, pero todo es mucho mejor para nosotros. Me reservo el por qué. Y ojalá duren mucho tiempo. Y ojalá duren mucho tiempo. ¿Viste que hay los Danger Fork o no sé qué? Sí, claro. No son los Beatles. ¿Vos te crees de los Beatles tan preocupados? No, mi amor. Pero viven de mitad. Bueno, queremos decir algo que todo el mundo sabe. Lo vamos a hacer sin ninguna pompa. Muy sencillo porque, como ustedes saben, lo habrán leído. Cumplimos hoy nuestro ciclo con TLC. TVR tira la tele por la ventana. Cumplimos 400 programas. Y lo festejamos con una emisión muy especial. ¿Vos te crees de los Beatles tan preocupados? No, mi amor. Pero viven de mitad. Y vamos a brindar por el verdadero creador de este programa. Sí, ok. Fenómeno yo también adhiero al creador de este programa, a Diego Vils. No, no, no. ¿Quién es Diego? No, a Diego Vils no sé. No, a Raúl Portal. Adictos a dormir cuando hay corte de luz. Adictos al vacón. Y a no perder el control. El control, el control, el control, el control, el control. Adoptar valores que a lo mejor no tuvo durante su vida. Como por ejemplo... Gracias. Gracias. Ya está. Me gané salir... Me gané salir... Ya me gané salir en TVR. El control remoto de televisión. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, todo esto es lo que veía en el clip. Es la que realmente labura. La que realmente visualiza. Y de donde se generan todos estos informes que ven, porque no aparecen por arte de magia, sino que hay miles y miles de personas, horas y horas, mirando a través del televisor y eligiendo cosas y archivándolas en una computadora. La verdad que es un laburo grande. Sí, terminó la pelea, o por lo menos parte de la pelea, con Portal. El tema es que los jueces me parece que no se dieron cuenta de algo. Si Dios no permita, hubiera un golpe de Estado. TVR no podría estar al aire. PNPC. ¡Ay! ¿Y cómo se sale de esto ahora? Sí, bueno. Pregúntale a mí y a los invitados que tienen. ¡Ah! ¡A los invitados vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bazán!